Bueno, aquí nos encontramos con el representante de la compañía. Por favor, don Isai, díganos el nombre de su compañía. Díganos el nombre de sus trabajadores. ¿Quién es el que se encuentra ahí? ¿Cómo es? ¿Es muy famoso o conocido? Sí, siempre le gusta violar a los coches. Como pueden ver, estamos moviendo la maleta que yo tengo. ¿Es una palabra a mí? Pero necesitas darle más incapacidad a tu muchacha. Voy a hablar de nuestros amigos. Ya que ustedes nos viven, los niños de cualquier estado de Estados Unidos. Una ayudita para mi compañía. Quiero que lo ayude a cortar bien la pista para... Bueno, mis avisantes no me caería mal. Gracias.